El Real Madrid busca fichar a Alfonso Davies, el lateral izquierdo canadiense de renombre mundial, cuya situación contractual con el Bayern Múnich está abriendo la puerta a su posible transferencia. Davies, quien cumple 23 años mañana, es considerado uno de los mejores en su posición. Su contrato con el Bayern expira el 30 de junio de 2025 y se ha negado a renovar, lo que ha llevado al Bayern a considerar su venta para evitar un escenario similar al de David Alaba. El Bayern busca obtener al menos 50 millones de euros por su traspaso. El Real Madrid está dispuesto a alcanzar esa cifra, pero no quiere pagar más de 80 millones de euros. La estrategia del club merengue es que Davies presione a su actual equipo, dejando claro su deseo de unirse al Real Madrid. Si el jugador se compromete a hacer todo lo posible para firmar con el club español, Florentino estaría dispuesto a realizar la transferencia por no más de 50 millones de euros, con posibilidad de incluir bonificaciones basadas en su rendimiento. Se informa que en el Real Madrid existe un creciente optimismo en cuanto a la posibilidad de fichar a Davies en el verano de 2024, debido a las señales que el jugador está enviando a futbolistas del club y a la información recibida de otras fuentes. La negociación se perfila como una de las más destacadas del mercado de fichajes en el futuro próximo.